La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña, la caribeña. Ahora puedes expedir tu SOAT de manera fácil y rápida en la red de puntos superviarios del departamento del Atlántico. Visita nuestros puntos de 20 y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplica términos y condiciones, vigilado y controlado MinPick. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota, es la número 5. En la segunda balota tenemos el número 0. Nuestra tercera balota es la número 2. En la cuarta y última balota, el número 3, 5023. 5023 es nuestro número ganador en esta tarde de jueves 1 de septiembre de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña desde Barranquilla, capital del departamento del Atlántico. Ahora en la red de puntos supergiros juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Válido para mayores de 18 años, aplican términos y condiciones, autoriza coljuegos. Nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.